Entra aca Entra aca Entra aca A ver otra vez Sigue corriendo Sigue corriendo Entra aca Vas Ref Ref Corre Lo esta resolviendo Ref Corre Eso mi amor Muy bien Eso agarrenlo chingón ese cabrón Vamos chita, vamos chita Eso Tita Ahora ya se la puedo lanzar Ya se alcanzo Ahora la tara, dile John que te ofrezco la tara A ver si te la ofrezco Por favor hijo Tira 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 Intra